Gracias. Hola Hola Mini conversación La mini conversación Hola Sandra, ahí está Sandra Ahí está Sandra Un aperitivo Ahí, ahí estamos Dice que no estoy utilizando el audio Estoy acompañada con Mora Como siempre Ay, a verla Ahí está la chanchi Son varios que tienen gatos Ignacio tiene gatos Norita también tiene gatos Luis tiene gatos Gonzalo tiene No, no tengo gato Tenía gato Tenía, no, era para saludar Tenía gato, ahora tengo ratones Porque no tenés gato Porque no tengo gato No, no, no Las gatas son Cazadoras de ratones Norita sí tiene gato Porque el otro día lo vi Tengo gata Pero la gata es como de mi porte Pero la gata es como de mi porte Más o menos Vos también, Nacho, tenés, ¿no? Sí, sí Tienes tres Tienes tres Tienes tres Porque rescaté una gatita de la calle Sin saber que estaba esperando cría Se degradó la familia, sí Después, bueno, lo fui a algunos dando Me dio pena, pero bueno No podía tener a todos Claro La gata pasó de la angustia A estar, digamos Se sentía como en un paraíso ¿Quién estaba hablando? Estabas hablando vos, Robsi Se te cortó No te escuchamos No, no No se escucha No se escucha Ahí No, yo estaba hablando del tema de Como hablábamos de Maradona Y de lo que significa La agresión, digamos Dentro del fútbol que recibió él Y que, digo, es generada Por lo que he oído de mi esposo Es generada por la propia familia De los chicos que van Que esperan que sean futbolistas Desde tan chiquitos Que después la naturalizan Claro Claro Yo me enojaba con mis compañeros Cuando jugábamos a cualquier cosa Que eran re competitivos Y te decía Para un poco ¿Qué te vas a ganar? ¿Qué te van a ganar? Era como Es lo más a todo o nada Y eso existe porque es como la pasión Es como Me tiro, me revuelco Claro Eso está bueno, revolcarse Pero el tema Esto de competir con el otro Cueste lo que cueste Lo que pasa es que Creo que tiene que ver Con todos los ámbitos No solamente con el fútbol En todos los deportes Mis hijos jugaron al básquet Estaban federados en Boca Jugaban todos al básquet Han viajado por toda la Argentina Por el básquet Y los padres eran tremendos Era tremendo lo que hacían Para que sus hijos compitan Y sean mejores Y creo que eso es terrible Es terrible Porque el deporte educa Porque forma Porque también los valores Se encuentran en esos espacios Y es muy difícil Es muy difícil Coincido con lo que dice Roxana Es como luchar constantemente Contra los padres No contra los niños Con los padres No, pero este es un tema Quizás este es un tema Para después, ¿no? Del cuerpo Pero es un tema en sí mismo Si realmente la competitividad No solamente en el deporte En todo Hace bien para el desarrollo Del ser humano O no Porque por un lado Los padres queremos Que nuestros hijos Se superen Y sean lo mejor que pueden En algo Pero en otro También los ponemos A competir todo el tiempo A que sea el mejor alumno El mejor esto El mejor aquello El mejor el otro Y eso no creo que sirva Para el ser humano El mundo está basado En ese pilar Que es lo que te da En definitiva El poder El poder de ser más algo O mejor en algo Pero lo importante Es competir Nosotros le estamos enseñando A los chicos En la educación pública Bueno, yo eso lo trato Ahí en la corporalidad Del cuerpo En la hora De que En las escuelas Se da deporte Se da competencia Y no se da Por ejemplo No se danza Que podés Aprender sobre Cómo mover tu cuerpo Sobre la corporalidad Sin tener que estar Compitiendo con la otra persona Exacto Pero eso es Una figura Que después se da La competencia En la vida Porque también Forman a la sociedad Competitiva Entre sí No solo en el orden Cualquier cosa En todo En todo En todo En todo En todo En todo En una sociedad Competitiva Y tenés que poner El cuerpo En una sociedad Eso Te hacen como Un prejuego Lo que pasa Es que cuando La competencia Es lo primero Vos tenés Un solo fin Que es ganar Porque si no ganas Es como Es medio Como una pelota Salgo igual Como te tomes El deporte Más allá Porque está El buen deporte Pero en el fútbol Pasa eso De que todos Siguen una pelota Todos siguen A la bendita pelota Y el que tiene la pelota Hay que seguirlo Y si lo bajás Mejor Eso pasa también En el rugby En el rugby Bueno Lo mismo En el básquet Pasa lo mismo Es un límite Pero muy fino Para pasar A la destrucción Del otro Pero fíjense Que lo más Para mí Está en el concepto No solamente En lo físico Porque vos Fíjate que el tenis Que a nivel competitivo Es tremendo Tremendo Y las cosas Que hacen Los jugadores De elite Estoy hablando De atletas Para ganar Para ganar Torneos Para que uno Se anote Y el otro Tratar de que no Se anote O sea En fin Es ganar Pero lo importante Mirna Entre un Deporte Y otro Lo importante De los deportes En conjunto Es que aprenden A formar equipos A trabajar En equipos Por ejemplo El tenis Es muy individualista El tenis Es un juego Muy individualista Lo que pasa Es que El equipo Tiene que tener Un fin Y si el equipo Es el fin Es ganar Es exactamente Para mí Es un verso Que nos metieron Eso de que Claro O sea Es el relato Que viene Para que todos Seamos buenos Bárbaros Y felices Y nos podamos Mirar en el espejo Que supongamos Que ganar Es la felicidad Que ganar La pelota Vas a ser feliz Y ver cómo Estamos Educando A nuestros hijos Pero la verdad Que el fin Del equipo Es que Y te mirás En el espejo Vos no sabés Andate de arquero No es Jugar Divertirnos Recrear Es ganar Aún así En el equipo Es entre equipos También Entre clubes También Entre clubes También se han peleado Los de rugby Se dejan A tomar Sí Sí Pero eso Empieza Desde muy pequeños Y Inclusive en ámbitos Inclusive en ámbitos Donde No estás viendo Chicos Que van a ser En el futuro Grandes Deportistas De éxito Yo por ejemplo Me acuerdo En el caso Particular De mi hija Que Este Dos cosas Hacía Gimnasia artística Y natación Con la gimnasia Artística Iba a un club Donde Era maravilloso Porque no había Con esa profesora Todos eran Perfectos Todos eran Exitosos Se aplaudía A todos Lo hacían mal Lo hacían bien Lo hacían más o menos Ella Los estimulaba A todos Nos mudamos Y fue Al Club italiano Fue dos o tres veces Y me dice No Dice Ahí no puedo Ahí no quiero ir Te están corrigiendo Todo el día Te están diciendo Que esto está mal Te están diciendo Que estás muy gorda Y tenía Ocho años Y ya Le estaban estimulando En el mismo club Ni siquiera Ahí había padres En el medio Que tenía Que bajar De peso Que tenía Que hacerlo Bien Que tenía Que Entonces Ya se estimula Desde el vamos A las personas A ser exitistas Y Traspolemos esto A nuestra propia Actividad ¿Cuál es el éxito ¿Cuál es el éxito de un artista? ¿Cuál es el éxito de un artista? ¿Esta obra gana un premio? ¿Tengo cinco muestras en el año? ¿Tengo... ¿Qué sé yo? ¿Me llaman para dar talleres? ¿O el éxito es dirigir tu actividad a lo que vos sentís que es honesto de tu parte hacer? Y aunque te lleve tres años y en esos tres años no puedas armar una muestra porque estás abocada a una sola cosa Eso no es también el éxito, digamos No tendría uno que buscar ese tipo de éxito Y no el éxito de hacer 20 cuadros todos iguales pero de distinto color Con tal de tener obra para mostrar Sí, bueno, eso está en el camino Creo que... Creo que en el fondo es un poco lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo Lo que pasa es que por ahí la... Tiene por ahí el permiso Hay una cuestión que tiene que ver con... Hay otros temas Y cuando las personas te preguntan ¿Para qué haces esto? ¿Y para qué haces mi muestra? ¿Para vender? A veces sí, a uno le gusta vender Pero, digamos, no está dirigido solamente a eso Claro Claro Y Robos, hiciste mención a las chicas Que tienen que cuidar su cuerpo Que tienen que mantener un peso Yo sé la experiencia por la cual transito Mi nuera Ella estudiaba danza Y muchas chicas Había más de una chica Que tuvieron anorexia Claro Eso es otro de los temas Muy delicados Que se dan en las chicas jóvenes Claro, sí, totalmente Cuando están haciendo danza Porque son tantas exigencias ¿Entendés? Y a veces, a pesar de que uno crea Que uno es dueño de su cuerpo Uno está siendo esclavo de la opinión Que tienen, ya sea por la profesión O por lo que sea Que tienen otro sobre el cuerpo Que es lo que, en algún punto Lo que pasó Lo que ha pasado con Maradona Lo que pasa Lo que vos estás diciendo con las bailarinas Lo que pasa con las modelos Un poco con las mujeres en general Digamos En especiales a las mujeres O sea, el hecho de ser y sentirte atractiva O te empodera O te deja Y de alguna manera Todas caemos un poco en eso Sobre todo de jóvenes Cuando ya pasas cierta edad Bueno, te relajas mucho más Y el peso pasa a ser algo de salud Digamos, ¿no? Un excesivo peso Quizás también como le pasó a Maradona Que necesitaba a lo mejor Un peso más Porque el cuerpo empieza a resentirte Y necesita un peso saludable No sé si ideal Pero sí saludable Pero todas las mujeres Creo que en su gran mayoría Pasamos por eso Hay veces que el cuerpo te atraba Cuando vos sos joven Y te sentís atractiva La verdad es que te gusta Y eso te atrapa Te pone en algo Que está Que no sé si Porque de qué te sirve Que todo el mundo pase Y vos digas Ay, qué linda estás Y de qué te sirve O sea Humanamente no te sirve De mucho O de nada Pero lamentablemente Está instalado en la sociedad Está instalado en la sociedad Al margen de eso Al margen de estar instalado En la sociedad Hay que pensar Que a esa edad Cuando uno es joven Funcionan las hormonas Que no necesariamente Tiene que estar instalada En la sociedad O sea Somos animales Aunque nos vistamos De chaquete y corbata Pero seguimos siendo Igual animales Digamos O sea No nos miremos Como si fuéramos Algo distinto Dentro de este planeta ¿Ya? Claro Juega ahí Un ritual Según Igual Y el deseo Pero también Creo que la clave Está ahí En todos los temas Está la clave En el interno Porque ¿Cuál es el bien Para uno? La salud A cualquier edad Podés tener 10 años Y preocuparte Por estar sano Y alimentarte bien Y no perseguir un cuerpo A los 10 años Por estar anoréxico Para tener un buen cuerpo Para bailar Pero eso también Está al interno de uno Porque por ejemplo La hija de Ro Que dice Yo no voy más ahí Uno tiene la territorialidad De participar en ese juego O seguir tu interno Y como decís Ro También esto De que el éxito Para el artista Por ahí Depende como vos Te lo tomes Si a vos te gusta La mirada del otro Y vale mucho La mirada del otro En el valor Que vos tenés al éxito Allá vos Y podés hacer Lo que vos decís En esto de mostrar Y hacer Armar un imágenes Ay Ay Se han dado cuenta Que en el fondo Vivimos Un sistema Que es absolutamente Dicotómico Funciona en dos direcciones Primero Por un lado Queremos ser todos O se habla De que todos Debemos ser iguales Yo personalmente Disfruto la diversidad No la igualdad O sea Lo que no me gustaría Es que todo el mundo Fuera exactamente igual Igual Aburridísimo Y dentro Y yo agradezco En realidad Que René haya puesto El tema del cuerpo Porque al principio Yo no encontraba Mucho sentido Esto del Del territorio Del cuerpo Al final He llegado a la conclusión Masticando Mis chicles O el tema He llegado a la conclusión De que en el fondo La sociedad O nosotros mismos Nos estamos Estrellando Contra Nosotros mismos Justamente por lo que Dice Mirta Porque De alguna manera Nos imponemos Cosas O la sociedad Nos impone Cosas Que desde muy jóvenes Vamos jugando A roles A estar Adecuadamente Yo también Fui ragmista Que se yo En fin Nos sacábamos La mugre Pero éramos Caballeros Que nos sacábamos La mugre Entonces al final Es un juego Dicotómico Van en dos direcciones Opuestas Es como si no habláramos De la verdad Absoluta Sino que habláramos De la verdad Y la mentira Como si fuera La misma cosa En el fondo Nos estamos Estrellando Contra nosotros mismos Dentro de ese sistema En el cuerpo Yo creo que Eso es lo que Tenemos que tener claro Y también La verdad Por ahí No siempre La verdad Es todo en sí La verdad Es lo que pasa La realidad misma Vos podés elegir Una verdad U otra verdad Pero el que firma Que es verdad Es Es la territorialidad Esta La firma de cada uno Vos le das el gancho A avalar Tal cosa Y comportarte Y vivir bajo reglas Que otros imponen O que otros te proponen Pero vos las aceptás Exactamente Algunas aceptás Igual es Pero el inconsciente También Juega algo fuerte Porque si nosotros somos Como dice Heidegger Un cuerpo que es Arrojado al mundo Porque nosotros no somos Está bien que somos Instinto Como dice Pero no somos una planta Una planta no necesita Nada para ser una planta Es Nosotros no Necesitamos realizar Nuestro ser En algo En ser artista En ser futbolista En ser Lo que sea Necesitas hacer algo Con eso Y la sociedad Tiene reglas Para eso Y tiene reglas Sí, Mirta Pero no somos No somos En cierta parte De cierta manera La sociedad Nos afecta Nos interviene Y contra más sociables Seamos Más intervenidos Estamos Porque más dependemos De todo ese círculo Una de las razones Por las cuales Yo me retiré De los grandes círculos De Santiago De Chile Y en la cual Tengo que volver La próxima semana Justamente A juntarme Con toda la creminata De los artistas Chilenos Es por eso Porque uno necesita Retirarse Estar en su propio espacio Mascar su propio chicle Y al final Hacer un poco Una vida Más madura Más hacia adentro Seguro Todos nos protegemos De alguna manera Porque por otro lado Todos tenemos límites En los cuales No podemos participar O no queremos O circunstancias personales Vamos O ya está bueno Ya Ya está bueno O sea En algún minuto Para seguir avanzando Como individuo Es necesario Mirar un poco El panorama Desde afuera Totalmente Desde el Desde el Totalmente Porque hay veces Que vos Estos espacios También te marginan Hay espacios Que te marginan Absolutamente Lo que pasa Es que estar Como dice Es un desgaste Porque competir Es un desgaste A mí la verdad Que yo hace muchos años Que dije No Los concursos No presento A los concursos No Que se maten otros Porque después O lo tomás Como frustración O estás esperando Y por otro lado Digo Bueno Está bueno Este año Voy a participar Pero es algo Eso Y conozco gente Que específicamente Pinta para concursar Claro Sí hay un montón Entrar a los salones Es todo un esfuerzo Es todo una Tenés que Bueno Y si no Lo tomás como una realización Personal Porque creo que un artista También en el arte Como es inútil Como dice Rocana ¿Para qué sirve? Para nada Viste que todo el mundo Mucha cuadra ¿A quién no le han dicho Qué lindo Qué hermoso Pero ¿Para qué lo hacen? Porque Al no ser utilitario Viste Hay gente Es que en realidad No conocen Por ahí la utilidad real Estamos tan inmersos Que es una fuente De energía Que no hay lugar Para que vean A ver La fuente de energía Que es un cuadro Es de ser Muchas veces Muchas veces me dijeron ¿Y usted quién se dedica? Yo me dedico a la pintura Ah, mira qué bonito Qué interesante ¿Y de qué vive? A todos nos han pasado ¿Qué ha pasado? ¿Y de qué vive? ¿Y para qué? O si no te dicen ¿Y para qué? Realmente Supuesto que uno No se toma el tiempo Para explicarle a alguien Que no entiende eso Que está muy interno En algo utilitario Que todo tiene que ser utilitario Es muy difícil Pero es muy difícil Vivir así A mí me parece Que es muy difícil Vivir así Creo que la inutilidad Es algo fantástico De parte del arte Y que lo tenemos Que proteger Porque si no Se convierte En una carrera Como dice Ro Como decía Ro Viste Llegar al ¿A dónde? ¿A dónde, gordo Vas a llegar? ¿A qué? Es que además Llega un momento De madurez En cada uno De nosotros Que decí Bueno Esto que estaba haciendo No me sirve Lo pongo a un costado Y bueno Y voy por ese lado Y que sea lo que Decidiera por ese lado Llega un momento Que es como Se va decantando todo Hasta que te siga Lo que realmente Vale la pena Y te das cuenta Que lo otro Lo otro Es irnalda Y carnaval Nada más Que no No te sirve De nada Lo hicimos Lo hicimos ¿Quién no ha pagado Por presentar Una galería Que te pagan Fortuna? Lo hemos hecho Ese camino Y llega un momento Que te digo Bueno, basta Esto ya Ya fue No me sirve Esto otro No me sirve Y vas decantando Y te vas quedando Con lo que realmente Vale la pena Hay que separar Lo que es la fama Y la fortuna Con lo que es el éxito El éxito es el desarrollo Del camino personal Íntimo De cada uno De nosotros Que no depende Si me fue bien O me fue mal En la calle Sino que Depende Cómo yo me siento Como individuo centrado Parado En mi persona En mis pantalones Y mis zapatos Eso para mí Es ser exitoso El resto Maní Yo te digo Gonzalo Nunca tuve Ni fama Ni fortuna Para descartarla Pero No te preocupes Pero 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 lógico Pero si es parte De la gran mayoría De los artistas ¿Quién podemos decir Que ha sido Un exitoso Exitoso? Yo me siento Afortunado De poder vivir Como vivo Con eso Ya estoy feliz De poder Y bueno Con lo bueno Y con lo malo Pero He aprendido A aceptarme Y a sentirme Agradecido Por lo que puedo hacer Exacto Empezar por el goce Personal Cuando estás creando Creo que es lo más importante Darte cuenta Llega un momento De amador Es que uno ya tiene Ese goce Y poder mostrar El producto final De lo que has hecho Así podemos Ya Ya les digo Es un momento Y si a alguien le gusta Le gusta Y si no le gusta Ya es problema De otro Aparte ¿Por qué le tiene que gustar A todo el mundo? ¿Me explica? A eso me refiero ¿Por qué le tiene que gustar A todo el mundo? Tenemos que sacarnos Eso de que Todo le tiene que gustar A todo el mundo No Es que Está fuera del sistema Porque No está in Porque ahora Lo que se lleva Lo que se está usando Lo que se está haciendo La moda La moda Que Ya Uno la supera Hace rato Ya Pero uno Ya entiende Que es lo que quiere Independiente Si está adentro O está afuera Exactamente Claro Yo les digo una cosa Yo pienso Que la pandemia A mí personalmente Me ha dejado Algo altamente positivo Es esto El encuentro con el otro Con el par El intercambio con el otro Con el par Que yo de pronto No lo conocía Y que está enriqueciendo mi vida Para mí esto Bueno Si hay algo positivo De todo lo negativo Que tiene este año 2020 Es justamente En mi recuento personal Para mí es este Este El intercambio con ustedes Para mí es Sumamente enriquecedor Y también es poner el cuerpo En cierta manera ¿No? Sí También También es poner el cuerpo Y intercambiar Y entre nosotros Mostrar lo que Somos nosotros Internamente Cuando mostramos La obra Estamos desnudos Ante el otro Y mostramos Resortes Internos Que tal vez Nadie conozca Y lo mostramos aquí Y algunos Nos conocemos Y otros Nos hemos conocido Este año Y sin embargo Nos hemos mostrado Tal cual somos Y eso es enriquecedor A mí me parece Este año Este año Terrible Es lo que yo Saco En positivo De este 2020 A mí me parece Que tenés razón Hay muchas cosas Que van a quedar De esto Es decir Muchos resultados positivos Que van a quedar Desde lo personal Si uno lo ha sabido Capitalizar Sí Esta interacción La gracia La gracia La gracia De la desnudez A la que se refiere René Es que uno Ya lo mira Con otros ojos Con una madurez Que uno Puede apreciar Esa Esa diferencia Con las máscaras O sin las máscaras Porque todos De alguna forma Traemos un montón De cosas Sociales Que están Involucradas Dentro de esto Pero uno Ya las mira A la distancia Y aprende a leer Mucho más A la otra persona Y a congraciarse Y agradecer Lo que la persona Le está entregando En ese momento Yo creo que Esto es un gran aporte René Lo que tú estás Haciendo acá Es justamente Permitir que la gente Un poco se pueda Desnudar Sin sentirse Menoscavado Sentirse En el fondo Aceptado Bien recibido Y esa es la gracia Del ser humano Es lo que nosotros Podemos hacer Y yo creo que Aquí vienen momentos Para el mundo entero Muy difíciles Muy 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 difíciles No sé Recién están empezando A verse Algunos Algunas cosas Pero yo creo que El éxito Del ser humano Se encierra en detalle Como lo que nosotros Este grupo Que está aquí Estamos viviendo Esa Desprenderse Mostrarse Desnudarse Es más valioso Que tratar de vestirse Y condecorarse Eso es lo que yo creo Y demostrarse Con una máscara Es cierto Exacto Nos estamos sacando Esas máscaras Para mostrarnos Como realmente somos Y empezamos a conocernos Todo este tiempo De madurez De esta sala Fíjense Que hemos tenido Artistas Que han pasado Fugazmente Y se fueron Bueno Porque para mí No tenían Tenían que estar Simplemente tenían Que ser fugaces De ellos también aprendí De ellos también aprendí Pero creo Esto que yo hablo De decantar Lo que ha decantado Y lo que ha quedado Es lo que para mí Realmente vale la pena ¿No? De esos otros fugaces Que pasó También aprendí Pero lo que vale la pena Está acá Está acá Porque a lo mejor Ese que pasó Nunca tuvo interés En quedarse Sí Definitivamente Tuvo ganas De mostrarse Ese día Que estuvo Que pasaron Sus obras Lo respeto Respeto Ya les digo A cada uno No reniego Es una manera También de exponerse A otros Es una manera Es una manera Igual también En realidad Fue un beneficio O sea Por mi parte Fue un beneficio Haber visto La obra de Claudia Claro Totalmente Sí La gracia La gracia La gracia Es que al final Van quedando Relaciones Que son Entrañables Digamos Vínculos Vínculos Fuertes El día menos pensado Ya sea en Argentina En Perú En Chile Nos juntamos En una plaza Que si yo Nos reconocemos Nos va a faltar Tiempo Para hablar Y para mirarnos A la cara Y emocionarnos Pero Esa cosa Nos va dando La madurez Para entender Quienes verdaderamente Están cerca de uno Y quienes Como dice tú René Pasan por el lado De nuestras vidas O sea Es parte del tejido De lo que nosotros Tocamos Y quienes verdaderamente Están Junto a nosotros Porque esas personas Que están cerca de nosotros En el fondo De alguna manera Cada uno de nosotros Nos estamos De alguna manera Afectando Digamos Emocionando Tocando ¿Ya? Aunque estemos A través de la pantalla Y eso Eso genera Otro tipo de relación Otro tipo de vínculos Es otro tipo Y además Además Lo que tiene que ver Lo que dice Gonzalo Nos han pasado Tantas cosas Este año Dolorosas ¿No? Y todos hemos pasado Por cosas difíciles Momentos agradables Lindos De obra De mostrar Lo nuestro Lo que hacemos Y yo tengo Muchos grupos Cada vez trato De tener menos Porque también Es agotador Tener muchos grupos Que a veces No tienen tanto sentido Pero en este grupo Yo lo que Lo que sentí Es esto Del afecto Que no se da En todos ¿No es cierto? El cariño El acompañamiento Una palabra Que te hace sentir Y te reconforta ¿No? Yo creo que En otros grupos No me ha pasado Como en este Y la verdad Que eso Lo valoro Muchísimo Porque reconozco Que en este Grupo de gente Todos son muy valiosos Por lo menos Para mí En lo personal ¿No? Bueno René obviamente De una relación Y un vínculo Amoroso De una buena relación Que nació con vos Y obviamente Que Moni Nos trajo A este grupo Pero Realmente Noto la diferencia ¿No? De la calidad De gente De humana Con otros No sectores Eso Para mí Es fuerte Eso Es fuerte Supongo Yo soy un ser Muy afectivo Soy besuquera Brasera De decirlo De decirlo Y tengo la necesidad De decirle al otro Sí Es importante ¿Cómo te va? ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás pasando un mal momento? Tengo esa necesidad Pero lo que encuentro Que me regocija Cuando encuentro Ir y vuelta Y ese afecto Va y vuelve Y eso retroalimenta Y se siente Yo lo siento En esta sala Claro Porque además Vos habrás puesto Todo Todo de vos Para que esto funcione Soy así Yo tiro toda la carne Al asador Lo que te digo Soy Lo que vos ves Soy No soy otra cosa Claro Esto que está acá Delante tuyo Es lo que uno ve Y ese ir y vuelta Tan enriquecedor Y el afecto Ese que se mueve Y se siente Yo también lo siento Con ustedes Es una relación De afecto Y ya les digo Todos estos artistas Que pasan Yo los valoro Muchísimo Y no reniego En absoluto En absoluto Porque de cada uno De ellos Que pasó Y nos dejó Me quedó algo Siempre Me queda algo Pero bueno Seguro Lo que pasa Es que lo que tiene Lo pasajero Es lo efímero Como pasó Se va En cambio Esta continuidad Que es también De la que habla Patri De sentirse De alguna manera Es como Un sentimiento De familiaridad Que tenés Con el hijo Que vas a encontrar Porque como vos Decís Con el tiempo Lo vas Descubriendo Lo vas Conociendo Es más Por ahí Hasta es distinto A lo que creíste Que era La primera vez Que lo viste Lo fuiste Descubriendo Y resulta Y resulta Decantó En otra cosa Que vos Te había dado Al principio No sé Una imagen Inicial Y resultó Ser otra cosa Y empezás Empezás a conocer En cada uno Su rasgo Personal O sea Hay un conocimiento Que se va Alimentando Ahí Se va Retroalimentando Y lo importante Escucharnos Cada uno Con mucha Atención Al otro Eso es lo que va Generando Los vínculos Porque Claro Te permite Ir armando De a poquito Asimilando A la otra persona Esa es la gracia Digamos Muchas veces Cuando uno Se junta Solamente Con Profesionales Ve solamente La máscara Y la cara Del profesional Pero Nunca viste A la persona Claro Y aquí Se está produciendo Lo contrario Aquí estamos Perdiendo La parte Profesional Para ver La persona Si no fuera Por la pandemia Que si no fuera Por la pandemia Probablemente Gente de distintos Países No estaría reunida A las 11 de la noche Debatiendo Temas De la territorialidad Del cuerpo O De cómo se vive El éxito O la fama O Cosas por el estilo Porque uno va Directo En estos medios Va directo Al grano Digamos A lo que quiere Al tema Del que quiere hablar Si vos te reunís Con una persona La conocés Qué sé yo Porque alguien Te la presentó Te fuiste a cenar Bueno Hasta que se genera Una conversación importante Ya nos tenemos que ir Y en cambio Acá Nosotros llegamos Y vamos A hablar De este tema Entonces Es como que acortamos Una distancia Digamos Si bien hay presentación O hubo En su momento Acortamos una distancia Y empezamos Directamente Sobre lo que queremos Hablar Y eso hace que Te conozcas Un poco más Pero porque creo Que tenemos Algo en común Que es la pasión Por el arte Entonces Tenemos un lenguaje En común Un idioma En común Pero además Tratamos de que no sea Vertical esto Se va a hacer Y se va a decir Lo que nosotros decimos No Vieron que Es abierto A las opiniones De ustedes Lo que ustedes Nos aportan Fantástico Vamos mejorando Fuimos De hecho Nos reíamos Con más Y de aquella Primera sala Hemos recorrido Un largo camino Enriquecedor Y Fuimos creciendo De a poquito Porque Aprendimos Sobre la marcha Literalmente Y Y ver este Resultado final Es fantástico Yo ya ando Con mi carpetita Abajo del brazo Trabajando Para el año Que viene Para nuestra Exposición Colectiva Y El reencuentro Real de todos Así que Bueno Estoy Estoy caminando Como la hormiguita Buscando Buscando Los espacios Ya Un espacio Lo tengo casi Ahí adentro La manda Pero me faltan Los esponsos Porque también Hay que traer Los artistas De afuera Y Bueno Hay que En realidad Es un largo Trabajo Pero bueno Estoy sobre eso Creo que sería La frutillita De la torta El poder Encontrarnos Todos René Pero todo eso Se puede arreglar Se puede arreglar Si lo conversamos Previamente Por ejemplo En el caso mío En el caso mío En Chile Si a mí me llegan Las invitaciones Con tiempo Me refiero Con meses De anticipación Y el lugar Y como se llama Es importante O sea Es un lugar En el cual Verdaderamente Es considerado Como un buen lugar De exposición No una tienda Común y corriente Obviamente Yo la puedo Presentar como proyecto Al gobierno De Chile Y me lo van a financiar Yo gran parte De las cosas Lo hago De esa manera O sea Para ir a México Lo más difícil Es encontrar Y lo mismo Con ustedes O sea No siempre Todas las cosas Son sponsors Muchas veces Son conversar Dialogar Y ver Cómo se pueden ir Viendo Y acomodando Las cargas Con Beatriz Olivera Quirol A quien quiero mucho Que lamentablemente No participa Acá Todo lo que es Como se llama La Euroamericana Artes Visuales Las ideas iniciales A Perú Se las entregamos Nosotros Con la Beatriz Y armamos Eventos En los cuales La Beatriz Hizo su lanzamiento En Argentina Y participé Yo Como se llama La Euroamericana En Buenos Aires Y estuve allá Prácticamente Un mes En Buenos Aires Arrendó Un departamento Fantástico Lo pasamos Regio Conocimos Un montón De gente De todo el mundo Que después Me ha tocado Verlos En México En Italia En Francia Y hasta el día Y hasta el día de hoy Nos seguimos Vinculando Con muchos De ellos Entonces Es cosa Que lo vayamos Conversando Lo mismo En Chile Yo por lo menos En Atacama Aquí no No hay ningún Atractivo Como quien dice Como para hacer Exposiciones Importantes Pero Eso no quiere decir Que no se puedan Hacer cosas En Chile Yo puedo hacer Cosas acá Que a lo mejor Puedan De alguna manera Ser Interesantes Para ustedes Pero es cosa Que nos Organicemos Y lo Conversemos Estimadísimo Territorio Los voy a interrumpir Tengo 13 de carga Y no puedo Seguir hablando Ay Norita Te damos un beso Y nos vemos Bye